Amigos, buenas tardes, como están? Donde quiera que se encuentren, aquí su servidor Alejandro López y acá el amigo Sosa, dispuestos a trabajar esta tarde, vamos a hacerles para allá las puertas de los gabinetes, mandándoles saludos para todos ustedes, esperando que se encuentren bien, donde quiera que se encuentren, esto va a ser un video un poquito largo, voy a estar trabajando y mandándoles saludos para todos ustedes, aquí nos encontramos, ven para acá amigos Sosa, que la gente nos mire. Quiero mandar un saludos para todos ustedes, siempre con ánimo, siempre con el mundial, saludos hasta Jalisco, saludos hasta Jalisco, aquí andamos trabajando amigos y vamos a comenzar a trabajar, vamos a mandar saludos por allá a todos, lo pronto vaya ocurriéndose por allá algo, por allá anda un amigo por allá de Puebla, que anoche estuve platicando con él por medio del messenger, me está guachicoleando los videos, yo le digo a este amigo, que por favor no, ya deje de hacer eso, porque el YouTube le va a cerrar su canal, este, eso no es bueno, este, yo le mando a decir muy cordialmente, que baje esos videos que ha subido mío, porque, porque me los ha robado, el YouTube me mandó esa notificación, que los tiene él, y el YouTube le va a cerrar su canal, y no quiero que le pase eso al amigo, hay que seguir en esto, pero siempre con permiso, pidiendo permiso para subir videos, esta es hasta allá, hasta Puebla, Ejutla de Puebla, por allá está, hasta ese lado de allá, y eso no es nada bueno, este, espero que este amigo, anoche estuve platicando con él, pero no se lo creía que era yo, pero aquí estoy en vivo, diciéndole que anoche estuve platicando con él, por favor, baje mis videos, no queremos problemas, no quiero que usted tenga problemas con el canal de YouTube, hay demasiados videos, y he mirado también que tiene muchos videos de diferentes personas, entonces, creatividad amigo, aquí andamos trabajando, ganándose la chuleta, ganándose esto, saludos para Puebla, para todos los de Jutla, Puebla, por allá, en la Ciudad de México, vamos a comenzar amigo Eric, pásenme las primeras, mira, aquí se van, se van, este, a ver, por uno, una por una, ajá, ayer estaba estrayando una persona aquí, y me dio un poquito de pánico, de miedo, porque, ahí está, ahí, saludos a Tachiquiqui, a Tiquiquiqui, a Michoacán, por otro lado, ya, ah, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenos amigos! ¡Muy buenos pintores! ¡Saludos correctos amigos de Madrona Paint! ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la última mano que se le da a estas puertas de gabinete, entonces ya tiene que quedar Saludos al amigo Tato, al amigo Flavio ¡Gracias! 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 Recuerden no tenemos los mejores pintores, pero tampoco los peores ¡Gracias! 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 ¡Hasta de-o yellow! ¡Gracias! Te thyme, si pero tuhecito no defeatlee... ¡Gracias! 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 ¡Todo heló! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con tu팀 radio! ¡Gracias! saludos a todos los amigos de Japón Pajalisco saludos a mi pintoresco y polvoriento pueblo de La Cañada, municipio del Marqués Ceretaro saludos por ahí al compa Tato, al compa Flavio, al compa Miguel Elizondo al amigo Tosta que si vean aquí con una buena sonrisa, con una buena actitud hoy viene haciendo martes ayer el amigo Tosta no trabajó porque tuvo que celebrar el día del Master Lute aquí como él es acá agarró el día del canto tres paisas tuvo que llevarse su pequeño por ahí a pasear ¿verdad Tosta? y tiene que quedar esto como un video ¿verdad Tosta? bien, bien ¿verdad Tosta? ¿verdad Tosta? ¿verdad Tosta? Tosta? Saludos por el amigo Adolfo Saludos por el amigo Adolfo Saludos por el amigo Adolfo Saludos al compa Raúl Fernández Vamos a comenzar a sacar música también nosotros, no sabemos Pero vamos a sacar unas cuantas canciones por ahí, de esas de amor Saludos por el amigo Adolfo 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 Son días y obras de preparar esto. Ayer no trabajamos, estuvimos de fiesta. 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 Saludos para los amigos, Mendoza. Ayer no trabajamos. Mañana tenemos que terminar este trabajo. Ayer no trabajamos. Ayer no trabajamos. Ayer no trabajamos. Este número de trabajo ya del 1 al 10 viene siendo un 8. Saludos por ahí al amigo Teo, al amigo Chava, al amigo Nero. Ayer no trabajamos. 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 como ya esta muy mojado, aqui esta muy regaloso es la primera mano esta madera es la segunda 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 mano esta madera amigos hoy es martes hemos terminado de desprayar estas puertas para los gabinetes esta es la ultima mano que se le dio dos manos por atras, dos manos por enfrente saludos para todos ustedes donde quiera que se encuentren saludos para el amigo saludos a paletería ineveriala michoacana hasta querétaro saludos a maderería don felix saludos por allá donde quiera que se encuentren amigos saludos a la banda sierra azul al tamborazo la pachanga al super láser a todos ellos amigos muchos saludos para todos ustedes y recordándoles que esa persona que esta subiendo mis videos por allá en en Puebla en Juntla de Puebla por favor bajen sus videos ahí estamos vamos a seguir trabajando aquí nos mando unas cosas mas por esprayar para terminar este proyecto la roleada y todo eso ya es mas fácil eso es la madera esto hace que lleva mas tiempo pero aquí vamos por terminado este video invitándonos a que se suscriban al canal de Alejandro López de Seattle es muy importante este sábado tengo una boda con la banda Sierra Azul vamos a ir a una boda por aquí en Lingus Washington pero también están los quinceañeros por allá con el amigo Raul Hernández allá y Elvira esto vamos a ir un rato a grabarlos una hora y después me voy para allá para Lingus Washington porque ya tengo un compromiso que ir a con los de la banda entonces voy a estar mas con la banda que de este lado de acá pero siempre mandándoles saludos a todos ustedes invitándonos a que se suscriban saludos para la familia Serrano la familia Valencia la familia Vázquez la familia hasta allá está hasta Chiquihuitillo Michoacán por allá está Iguala Guerrero a la familia Hernández González a Yolanda la señora por allá de Guatemala al señor este al señor Jesús Hernández muchos saludos para todos ustedes amigos yo me paso a retirar voy a seguir trabajando así es que este es el final el día de hoy estoy subiendo muchos videos todavía así es que hasta luego Iolanda voy a ver